Y ya estamos de vuelta. Antes de presentar a la siguiente ponente, recordad que podéis escribir vuestras preguntas para ella en el chat de YouTube, que os pedimos que esperéis a los últimos minutos de la charla para hacerlas, para que no se pierdan entre los comentarios y los debates. Y nada, también recordaros que podéis dar feedback, que es un feedback privado a los ponentes, la web de spain.workhand.rg barra feedback. Podéis elegir la charla que queráis y dejar ahí pues vuestra opinión, lo que os ha gustado y lo que queráis hacerles llegar. Y nada, dicho esto, continuamos aquí en el Tracá con Laura Carracedo. Bienvenida. Laura es consultora de branding online y diseñadora de marcas especializada en negocios digitales. Tiene 20 años de experiencia en el sector del diseño publicitario. Es creadora del plan de branding, una herramienta gratuita que ha ayudado a miles de emprendedores a mostrarse al mundo con autenticidad y coherencia. Y en sus charlas aprendemos siempre que lo bonito tiene que convivir con lo práctico. Y hoy viene a explicarnos cómo implementar nuestra identidad verbal en el contenido de nuestra web. ¿Que no sabéis lo que es? Pues atentos. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Okaeri. Bienvenidos a mi hogar, así como dice nuestra mascota Wapu. Y estoy súper contenta de estar aquí, de compartir mi hogar y compartir este momento con todos los que estáis ahí. La verdad es que este es un momento histórico, este es un momento único, porque lo que hemos logrado aquí en la WordCamp ha sido unir personas, romper barreras y fronteras y compartir información y contenidos tan importantes y básicos, ¿no? Que son para seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestra página web, con nuestro WordPress y, bueno, pues con todos nuestros propósitos. Quiero dar un abrazo a todo el equipo organizador que está ahí atrás, que he vivido con ellos de primera mano. Todo lo que están haciendo y la verdad es que, oye, pues se merecen todo porque gracias a ellos estamos aquí. No me he olvidado de mi camiseta. Tengo aquí la camiseta de la WordCamp de Canarias, aquí resido en Canarias, aunque soy de Valladolid, por eso mi botellita. Aquí tengo mi botellita de Valladolid, entonces ya vengo aquí al completo. Vale, bueno, pues porque estamos aquí, vamos a hablar o voy a hablar de un tema concreto que tiene que ver con el branding. El branding, como bien sabemos, es la disciplina que se encarga de ayudarnos a definir la identidad de nuestra marca y a gestionarla de manera correcta, ¿no? Entonces, la identidad verbal forma parte de este think loud. Entonces, ¿por qué he querido centrarme en la identidad verbal? Yo pienso que es una parte que se nos olvida a la hora de contratar el branding. También solemos centrarnos en la parte visual y se nos olvida la parte verbal, cosa que es muy importante porque hay que combinar. Está muy bien tener unos buenos gráficos, un buen logo, unos buenos colores, pero si luego desestimamos o no tenemos en cuenta la parte del contenido, pues perdemos el 50% del trabajo que tiene que ver con la imagen de marca. Vale, vamos a empezar con qué es identidad verbal. Antes de comenzar con las 10 formas para implementar nuestra identidad verbal, me gustaría hablaros un poquito de lo que es y en qué consiste. La identidad verbal forma parte de nuestro branding, como comentaba, y dentro del proceso de branding tratamos temas como son los fundamentos, que es donde está toda esa parte conceptual, esa parte que no es tangible, no se ve, que es pues nuestros valores, nuestra misión, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, hacia dónde vamos, el propósito público ideal, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos que forman parte del plan de branding. Una vez que queremos pasarlo a algo visual, como quien dice, vamos a trabajar la identidad visual y la identidad verbal. Iré un poquito por ahí. Es muy importante considerar la identidad visual tan importante como la identidad verbal. Ambas cosas deben de funcionar al unísono. ¿Y para qué nos ayuda? O sea, ¿para qué sirve definir todo esto? Pues nos va a servir para elaborar unos textos con sentido y a expresarnos con personalidad. Es decir, vamos a dotar a todas nuestras comunicaciones de un halo propio de nuestra identidad. Nos vamos a poder diferenciar un poquito de lo típico, de lo establecido. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver, porque tengo un problema con el tema de la... Vamos a ver, ahora. Perdona. Aquí. La identidad verbal se compone de diferentes características. Entre ellas, cositas que tratamos, o es el carácter y la personalidad. Que dentro del carácter y la personalidad, pues tratamos temas como el naming, el tagline o lo que es el subtítulo o el eslogan. La descripción corta, la descripción corta, la descripción corta, la descripción corta de nuestro negocio o de nuestra marca, la declaración de exclusividad. Es decir, que es aquello que nos hace únicos y por qué somos nosotros los adecuados para nuestro cliente. El tono, que es la manera en la que nos expresamos. Tenemos nuestra voz, nuestra voz y, bueno, pues una serie de elementos más que tiene que ver con la parte de la personalidad. El banco de palabras es el conjunto de palabras que es como si fuera un banco realmente, porque son estos términos que utilizamos cuando estamos elaborando contenidos. Por ejemplo, las palabras clave. Aquí también trabajamos mucho las palabras prohibidas o las que tratamos de evitar que se utilicen. Hashtags, por ejemplo, o el CTA como el call to action también está dentro de esta categoría. Matriz de mensajes, pues dentro de matriz de mensajes vamos a enumerar unas cuantas por no extendernos mucho. Sería el elevator pitch, esa famosa frase de a que te dedicas en una sola frase, ¿no? Tan difícil de elaborar. También la bio o el sobre mí o sobre nosotros, en el caso de que estemos hablando de una marca corporativa o una marca personal sería sobre mí. Y el mismo texto en tercera persona. Historias. Las historias son importantísimas. A la hora de elaborar nuestros textos, a tener un banco de historias o unas historias preparadas que tienen que ver con aquello que nos ha sucedido, aquello que nos ha ayudado a superar obstáculos o a llegar hasta donde hemos llegado, que tenga que ver con las preocupaciones y aquello que necesita nuestro público, está dentro de esta categoría de historias, ¿no? Cómo empezó todo, cuál fue el chispazo del cambio, cómo quieres ser recordada o recordado, ¿no? En el futuro, por tu trabajo. Historias ajenas también, que son fuentes de inspiración para ti. También es muy interesante apuntarlo aquí. Y debo apuntarlo porque la identidad verbal no es una cosa más que un documento que vas poquito a poco desentrañando todo este tipo de contenidos y siempre tenerlos bien en cuenta, ¿no? Y, por último, temas de contenido. El tema de contenido entra dentro las categorías de los contenidos que vamos a publicar o que vamos a compartir, los topics, ¿no? Los temas, los temas que vamos a tratar y todo este tipo de cosas. Es muy importante a la hora de hacer, por ejemplo, inbound marketing o si queremos hacer algún tipo de plan de contenidos en redes sociales, contar con esta categoría de temas de contenido para poder saber y tener un control de qué tipo de mensajes transmitir o comentar sin que sea un brainstorming así improvisado, sino partiendo de un trabajo bastante meditado previamente, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Me sigue dando problemas, no sé por qué. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar. La primera forma de implementar esta identidad verbal dentro de la web. Aquí tenemos la primera que os propongo es incluir la propuesta de valor en el banner principal de la home. La propuesta de valor, supuestamente, la hemos definido en este trabajo previo. La propuesta de valor es aquello que nos ayuda a diferenciarnos y nos ayuda, o sea, ayuda a la persona a entender qué es aquello que le ofreces, ¿no? Y en este caso, pues, he puesto un ejemplo de un trabajo que, bueno, pues, he hecho recientemente sobre un coworking familiar bastante complicado a la hora de transmitir en una sola visión a qué se dedica, ¿no? ¿Qué es esto? Porque es como algo muy novedoso. Entonces, lo que utilizamos es que la parte del banner, donde pone espacio de comunidad, hicimos un slide de fotos, que ya sé que no es lo más apropiado o no que todo el mundo le gusta, pero en este caso es un one page. Y, bueno, pues, es un one page provisional, además, que luego se irá ampliando poco a poco. Pero en este caso iba muy bien esa propuesta de valor para tener una idea de una, de qué es lo que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, al ser un coworking familiar, tendría, ¿cuál es la propuesta de valor? Pues, es un espacio de comunidad, un espacio de convivencia, un espacio de conciliación, ¿no? Y que son estas cuatro, estas tres palabras que se van sucediendo una a la otra, aunque aquí es de estático, pero es así, como sería en la parte real. Bueno, no sé por qué me pasa esto, pero bueno, en fin. Vale, entonces, tenemos la segunda, que es incluir un buen CTA visible y conciso. En este caso, tenemos un ejemplo de una marca personal, Vanessa Marrero. Ella es educadora financiera, emocional y que, bueno, pues, que como marca personal también se enfoca mucho en las personas, ¿no? Su público son emprendedores o emprendedoras y, bueno, pues, elegimos un lenguaje muy cotidiano, un lenguaje mucho más ameno, mucho más suave que lo que nos transmite lo que es la parte financiera, ¿no? O sea, estábamos ante algo que, bueno, que es un tema bastante, pues, no sé, todos lo tenemos como algo muy serio y ella quería darle un toque más personal o más amistoso. Y, entonces, pues, lo que hicimos fue utilizar este tipo de lenguaje a la hora, por ejemplo, de crear un CTA en el banner de la web visible y conciso. Visible porque hicimos un botón que contrarrestará con los colores del resto del fondo y poner un lo quiero o en vez de suscribirme o una cosa así, pues, pusimos algo un poquito más ameno. Vamos allá. Es que esto, no sé por qué me sale así, perdonad. La siguiente presentación, aquí tenemos el siguiente punto sería, aplica tu estilo verbal en el texto de los botones. Aquí tenemos un ejemplo de una página web, o sea, esto es un fragmento de una vivienda, de viviendas vacacionales, una marca de viviendas vacacionales llamada la Citum. Trabajamos su imagen de marca basándonos en un estilo marinero, porque está frente al mar, por la construcción tradicional de la que partía cuando comenzó todo este proceso. Y, entonces, pues, hemos seguido con este juego. Los botones, en vez de poner, por ejemplo, en el apartamento, ver apartamento, pues, hemos dicho, oye, ¿por qué no partimos de este rollo marinero que le estamos dando? Y le ponemos subir a bordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, los apartamentos se nombraron también con el estilo de estilo marinero y el botón, pues, ya directamente te pone get on board o pues, súbete al barco o súbete a bordo y vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Esto es un ejemplo bastante gráfico para que veáis en qué consiste. El siguiente punto, añade tus temas de contenido por categorías. Entonces, dentro de la web, incluso yo os diría en la home, ¿no? Es muy interesante que el trabajo de la identidad verbal que hemos hecho del tema de contenido, de las categorías, poderlas aprovechar para incluirlas aquí. En este caso, en este ejemplo, ha dividido el contenido en 4 categorías, ¿no? Aprende, crece, optimiza e inspira. Dentro de estas categorías, pues, tiene de business, estrategia, autenticidad, productividad, motivación, etcétera. Está muy bien porque una vez que una persona entra dentro de la web, pueden ver y elegir qué tipo de contenido es el que más le puede interesar. Y aquí tenemos, pues, que sería un ejemplo que luego ya cada uno que lo pueda adaptar a su caso concreto. La siguiente, el siguiente modo, la siguiente forma de implementar nuestra identidad en nuestra web es incluyendo las palabras clave. Como os comentaba, uno de los puntos a tener en cuenta en la identidad verbal son las palabras clave. Las palabras clave a las que me refiero no son las que se utilizan para hacer el SEO. Estas son otras. Estas son palabras que tienen que ver con la personalidad que le hemos querido dar a nuestra marca. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, estamos con este ejemplo, un ejemplo que ella ha puesto en alguna otra ocasión, pero me gusta mucho. Ella es una marca personal, es copywriter y ella ha enfocado toda su imagen de marca con respecto al mundo del vino y todo esto. Entonces, ella en vez de decir, te hago crecer tu negocio, por ejemplo, pues, utiliza palabras clave con respecto a su personalidad como, por ejemplo, viñedo o viña. Entonces, dices tú, ¿qué tiene que ver la viña con el copywriting o con su trabajo? Pues, ella ha utilizado esa palabra clave para poner justo ahí en la home de su web, crece o haz crecer tu negocio como lo haría una viña, así, directamente. Y, entonces, get your words flowing, al principio en la home, o sea, en el banner principal, haz que tus palabras fluyan. Todo este tipo de palabras o de textos que surgen en el copywriting gracias a este trabajo previo que hemos hecho de definir las palabras clave. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Vamos a ver, aquí está. Alinea las imágenes y textos para conducir tu historia. Bueno, pues, aquí partimos del mismo, esto sería el mismo ejemplo, pero la misma parte de abajo porque yo lo que quiero es que veáis cómo es el hilo histórico que ha utilizado a lo largo de toda la web. Ha utilizado tanto la parte textual como la parte visual. Esto está muy bien integrado. Vemos que hay una historia detrás, ¿sí? Vamos a verla. Vemos en el banner ha hecho un fondo con unos, como que está en un patio, con las hojas de la viña, etcétera. Está ahí con la amiga tomando algo, se ha ido a dar un paseo y se están sirviendo una copita, ¿sí? Ahora, la siguiente, pues, estamos viendo las huitas y tal. O sea, hay un hilo argumental, hay un sentido en toda la fotografía y en todo el texto que hace que al final, pues, aparece ella como caminando, como que ha tenido un día fantástico y se va para su casa, ¿no? Entonces, fijaros qué original y qué diferente ha sido crear una historia para presentarse así y presentar sus servicios, ¿no? O sea, que está genial. La siguiente propuesta es, que yo considero súper importante, es incluir una mini bio de ti o de tu marca dentro de tu web y si puede ser, pues, una pequeña bio en la home que te lleve a una bio más extensa en una página secundaria. En este caso, pues, he elegido este ejemplo. Me gusta mucho, esto es una pareja de diseñadores especializados en creación de themes. Ellos son de Canadá. Y, bueno, pues, me gustó mucho el ejemplo porque en este caso son dos personas, no solo es una. Se presentan, están en una imagen muy informal y ellos siguen con esta informalidad en el texto. Dicen que son una pareja creativa con una afinidad de marketing online y, bueno, pues, todo lo que tenga que ver con la web, ¿no? Que se dedican a ayudar, a convertir, pues, todas tus aficiones y todas tus pasiones en un negocio completo que hace que, pues, puedas conseguir esa libertad que estás buscando. Entonces, esto está muy bien pensado y esto está muy elaborado. Esto es que antes, previamente, ha habido este trabajo de identidad en el que se ha trabajado precisamente. De qué forma presentarte, a quién ayudas, a quién te diriges y cuál es el beneficio final que estás ofreciendo a través de tus servicios. Es una forma muy interesante de decir quién soy sin tener que decir, oye, pues, mira, yo soy y tal, nací en tal sitio y estudié tanto, ¿no? Si no, ese enfoque, un enfoque hacia el cliente y no un enfoque hacia la vida personal. Muy bien, seguimos a la siguiente. Ajo, pasa aquí. Aquí. Incluye elementos de credibilidad. Pues, nada, esto es simplemente que acordaros de introducir algún tipo de elemento, como puede ser casos de éxito, testimonios de un carrusel de testimonios de clientes con los que, pues, que están súper contentos con vosotros. Y que, bueno, están dispuestos a ofreceros una pequeña reseña sobre lo bien que trabajáis. También, si habéis salido medios de comunicación, como en este caso, que vemos cómo ha puesto los lobitos en chiquitito de algunas páginas o algunas marcas de renombre para darse un poco también a renombrar ella, ¿no? En este caso. Y, por último, incluye un beneficio en el formulario de captación de leads. Cuando vayamos a hacer el formulario de captación de leads o cuando vayamos a hacer el, pues, esto, un formulario para captar suscriptores en la newsletter, pues, en vez de coger y decir, pues, esto, descárgate mi tal, deja tu nombre y tu correo y descárgatelo y no sé qué. ¿Qué? Suscribirse. Bueno, pues, en vez de ponerlo de esta manera, podemos hacerlo de esta otra que es muchísimo más efectiva. Y es, comienza a construir, por ejemplo, en este caso, ¿no? Comienza a construir una presencia online irresistible y rentable, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque esto lo que está escribiendo es el beneficio emocional. ¿Qué es aquello que la persona está buscando al final? ¿Qué es lo que está buscando gracias a lo que tú le estás ofreciendo? Bueno, pues, dicho lo dicho, que se me pasa el tiempo. Solo quiero que, bueno, que recuerdes que no eres del montón, que muestres tu diferenciación partiendo de una buena estrategia de marca. Que no te olvides del branding, que es muy importante y te va a ayudar a diferenciarte. Vamos a evitar plantillas, vamos a evitar palabras tópicas y vamos a hacer un pequeño esfuerzo para encontrar aquello dentro de nosotros que nos hace tan únicos y especiales. Si queréis más información o os gustaría aumentar un poquito más tema acerca de la identidad verbal, he subido hace un poquito, unos días, un artículo en mi blog sobre la identidad verbal y, bueno, pues, también podéis acceder a recursos gratuitos en mi web, lauracaraceo.com. Y, nada, estoy encantada de estar aquí, de que estéis aquí y os deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Y, si tienes alguna pregunta, pues, es el momento ahora para hacerlo. Y, si no, pues, nos vemos en el Zoom. Nos vemos en la sesión de Zoom que haya después. Bueno, pues, muchas gracias. Pues, muchas gracias a ti, Laura. Espectacular, como siempre, y todo tan bonito. Gracias. Si queréis hacerle alguna pregunta, tenéis ahora el chat. Yo sí que tengo una pregunta, aprovechando. Claro, tú, todo este trabajo que hay que hacer de toda la identidad, ¿lo podemos aprovechar de alguna manera también no solo en la web, sino, no sé, ¿qué otras opciones? O sea, ¿cómo podemos aprovechar ese trabajo ya que hacemos para sobre nuestra marca? Sí, de hecho, todo este trabajo es porque estamos creando la raíz, la raíz de un árbol que va a tener un montón de ramas. Una de las ramas es la web, pero no es la única. Tenemos las redes sociales, tenemos toda la publicidad impresa, tenemos la forma, o sea, los correos electrónicos, es la forma en la que nos comunicamos todos los puntos de contacto que tengamos o que tenga el cliente con nosotros, debe pasar primero por una reconsideración sobre lo que es nuestro branding para que haya una coherencia y para crear toda una uniformidad. Entonces, cualquier punto de contacto es necesario tener en cuenta nuestro trabajo de branding previo. Preguntan por el chat, pregunta Eduardo, ¿el branding es más importante el diseño o el copy? Es igual de importante ambas. Digamos que el diseño y el copy es una segunda fase de lo que es la definición de la identidad. Es decir, primero identidad, después imagen. La imagen viene dada por el diseño y por el copy. Pero no podemos saltarnos el primer paso, que este es el problema que siempre pasa. Es que nos saltamos este paso. Y entonces, vamos directamente a escribir, vamos directamente a diseñar. Y claro, llega un diseñador y viene una persona que está montando una empresa, no tiene definida su negocio y el diseñador se tiene que currar de alguna manera improvisada, decir, ¿cómo yo hago algo diferente? Y todo ese trabajo no es del diseñador. Es un trabajo del experto en branding que debe de crearlo previamente. Perfecto. José María Muñoz pregunta, ¿cómo mides si está teniendo éxito la elección del branding? Vale, esta pregunta me suena, que me agradeceron en la WordCamp de Valladolid. El éxito en branding es lo que yo comentaba en ese momento. Decía, esto es, a ver, el branding es un proceso de creación de la personalidad y se va forjando poco a poco. Se va curando como el jamón, igual. Entonces, necesita tiempo, necesita como la personalidad de una persona, es lo mismo. Entonces, ¿cómo se mide? La efectividad no es instantánea, la efectividad no es cualitativa, perdón, cuantitativa, es cualitativa. Es decir, se va a ir viendo por la calidad, la calidad por la homogeneidad de los contenidos. Se va a ir viendo por el resultado, el resultado de estar realmente atrayendo a los clientes que quieres, estás trayendo clientes de calidad, tus campañas de marketing están funcionando correctamente, no solo a nivel técnico, sino está atrayendo a este que querías y te está atrayendo esa cantidad que tú tenías pensada. Entonces, el branding, el marketing tienen que trabajar al unísono para la efectividad de cualquier objetivo que te marques en el negocio. Es así. Perfecto. Hay otra pregunta, bueno, hay bastantes preguntas. Eugenia pregunta si a pesar de tener un logo antiguo, recomiendas el branding para poder actualizar el logo y marca. Claro, por supuesto. De hecho, es que el logo es una, pues si hablaba de las ramas, pues digamos que el logo es una ramita de la rama, ¿no? O sea, es muy importante el logo, pero no es lo más importante. Entonces, se puede mirar, a veces me pasa que, bueno, pues que tienen un logo que está bien, que va acorde con la idea y lo que quieren, porque se hace un estudio previo, y se tira para adelante con el mismo logo. Pero luego el trabajo de branding es un trabajazo. O sea, ahí hay mucho que tener en cuenta. Y hay veces que el logo no va acorde con los objetivos que se han marcado al principio ni con el tipo de negocio que quiere montar y lo desestimamos y comenzamos desde cero. Depende del caso. Perfecto. Gracias, Eugenia. Pues ya te digo, hay muchas preguntas sobre recomendaciones, sobre libros, sobre webs, sobre la necesidad de hacerlo, pero tenemos el tiempo justo. Así que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a la sala de Zoom a hacer networking, donde vas a estar y podéis seguir charlando. Recordad que el enlace a esa sala lo tenéis en los e-mails que se enviaron el día martes, con toda la información importante. Y nada, darte las gracias por esta pedazo de charla. Y nada, que continuéis haciendo páginas estupendas y empresas fantásticas. Muchas gracias, Laura. Gracias. Nada, y a los demás, pues recordaos que a continuación aquí estará Nahua y Badiola dándonos consejos para hacer nuestras webs más sostenibles. Y en el track B hay una tanda de charlas cortas. Y además empieza Ángela Jim, que hablará sobre los Diversity Speaker Training Workshops. Así que hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!